Bienvenidos una vez más a un vlog más del canal y hoy estoy muy contenta porque los voy a llevar a Irapuato. Gracias por ver el video. Sin duda los paisajes que nos llegamos a encontrar en las carreteras o autopistas de la República Mexicana son maravillosas. Y hemos llegado a este lugar. Un lugar tan precioso que es Irapuato ubicado en Guanajuato y con un poco más de 452 mil habitantes, Irapuato es la segunda ciudad más grande de Guanajuato. Y pues la economía más importante de la población es la producción de fresas. ¡Gracias! Esta ciudad cuenta con infinidad de turismo religioso. Los templos son lo que más embellece a esta ciudad y desde hace un poco más de cinco siglos esto es lo que atrae a los turistas. Este es el templo del hospitalito y es el más antiguo de Irapuato. Y este fue edificado en el siglo XVI y su nombre original fue Hospital y Templo de Nuestra Señora de la Misericordia de los Indios Tarascos. Pero sin duda es el templo que muchos turistas pueden llegar a visitar por ser el más antiguo y el más icónico de esta ciudad. La verdad es que, pues dejando aparte un poco la creencia de cada ser humano, al entrar es un arte que es inigualable por el tiempo en el que fue diseñado. Tal vez sea muy muy sencillo, pero sin embargo es un arte que tiene siglos, pues sí, literalmente siglos en esta ciudad. No cabe duda que siempre hay que admirar el arte de estos lugares. ¡Suscríbete al canal! Este templo, o más bien la parroquia de Nuestra Señora de la Soledad, como es llamado este templo, está casi frente al templo del hospitalito. Y pues como ven es un templo muchísimo más grande, con más detalles, con más diseño, a pesar de que tiene casi el mismo tiempo que el templo del hospitalito. En este sí invirtieron demasiado tiempo para diseñarlo. Es uno de los más representativos de la ciudad, este templo o esta parroquia. Y esta fue construida en el siglo XVII con un estilo barroco. ¡Suscríbete al canal! Aquí les muestro el parque o más bien el Jardín Central de Irapuato, que está casi en medio de todos los templos de este hermoso lugar. El templo, el convento de San Francisco, fue construido en 1765. Gracias a que don Ramón Barreto de Tábora, donó el terreno y dinero para construir el recinto. Con el objetivo de que los niños de este lugar, de este municipio, pudieran aprender las primeras letras y la doctrina cristiana. A lo cual, con el tiempo, pues fue cambiando y se fueron dividiendo los lugares o los espacios para tener donde aprender los niños y también donde la gente pudiera venir a hacer su doctrina. Si podemos apreciar cada lugarcito al que vayamos, que visitemos, que querramos conocer, sin duda es un lugar mágico por toda la historia que puede envolver el lugar, así que si tú vas a algún lugarcito, algún pueblito, créeme que te vas a encontrar con muchas sorpresas. Este lugar me encantó, esta ciudad es maravillosa, sin duda es, pues, una ricura venir aquí por probar las fresas, obviamente. Pero si te está gustando este video, no te pierdas el próximo porque este viaje continúa.